La reina indiscutida, directamente de la televisión argentina, seguramente ustedes concuerden conmigo. Bueno, bueno, bueno. Claro, muy bien, señora. No, no sea humilde, usted es la verdadera reina. Volvió el sábado de la noche, como habíamos dicho, desde la Quinta de Olivos, en una cena muy particular con el presidente Macri, también con Juliana Guada, la primera dama. Y obviamente hubo pum, 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 porque sinceramente fue una cena con altos cruces. Para primer dato, lo canoso que está Macri. Sí, y le preguntó, ¿qué te llama la atención a vos? Es que te investigas, tío, se te investiga todo, y el primer dato que tiene es que está canoso Macri. Bueno, pero me llamó la atención, y tan canoso, evidentemente dejó de pasarse el pelo. Ah, ¿se pasaba? Digo yo, sí. ¿Qué paíme quiere decir? Bueno, dejó de pitarse, la Carmela. Dejá cada uno que haga con su pelo lo que quiera, porque si un señor es canoso y se quiere pasar a Carmela, déjalo, pobrecito. Yo lo que dejo hacer, simplemente observo. Primer dato es, dejó de pasarse la Carmela Macri. Bueno, está bien, muy bien, empecemos con ese dato. Pero después hubo datos más interesantes por ahí, políticamente, que ustedes van a estar analizando ahora en un ratito también con Pablo Mendelewicz. ¿Por qué? Porque hubo cruces fuertes. La verdad que Mirta, como nos tiene acostumbrados, dio directamente en el clavo con distintas preguntas que fueron bastante quisquillosas y así como... Más que picantes. Sí, picantes. Ya está más allá del bien y del mal. No sé si ustedes pensaban que iba a haber momentos de tanta tensión. Porque Mirta mete, ¿no? Pero acá fue como que dijo, bueno, sí, ya está. O sea, el todo por el todo. Vemos un poquito para que no vio el sábado o no repasó ayer las redes. Mirá. Mauricio, ¿por qué aceptaste esta invitación nuestra? Este programa, esta vuelta mía. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tener la oportunidad de, dialogando con vos, estar en la casa de millones de argentinos, transmitirle lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo? Es un momento muy especial de la Argentina, Mirta. Es un momento de transición entre esa Argentina que no pudo y esta que soñamos. Y es importante que estemos cerca, que estemos juntos, que dialoguemos, que entendamos que esto es un camino que comenzamos a recorrer y que va a llevar su tiempo, va a llevar años. Pero lo importante es que cada día estemos un poco mejor. A todo el mundo. Y decimos, traigan ideas. Traigan ideas y las aplicamos. Y sus ideas son mejores. Las tenemos en cuenta. La oposición tiene que existir. Absolutamente, pero la oposición desde un lugar dialogando, debatiendo proyectos en el Congreso, pero no cortando calles. Esto nunca en la oposición hicimos piquete, nunca cortamos calles. Hay la cantidad de gente que todos los días se levanta temprano y tiene que ir a su trabajo y la verdad te complica la vida y hay muchísima gente que quiere trabajar. Yo creo que ustedes no ven la realidad. No ven la realidad. La gente está muy quejosa. La gente está muy quejosa. Muy quejosa. Y si estoy diciendo usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? No quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz. Y fue muy difícil. Ahí la gente empezó. Pero vos viste, yo pagaba X cantidad y ahora mira lo que pago. Yo no puedo. Negocios que han cerrado. Los teatros inclusive hay gente que no, 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 no. Puede pagar esas sumas extremas. Y sí, Mirta. ¿Sabes por qué? Porque no se hizo gradualmente. No, cómo no. No, no. ¿Sabes por dónde vamos? Lo que estamos cobrando de la electricidad es el 45% de lo que vale. Subió el agua, la luz, el gas. ¿Te escuchaste bien lo que te dije? Sí, te lo escuché. ¿45% de lo que vale? O sea, y no es que la Argentina tenga un sistema para generar luz más caro. Es lo mismo que pagan los uruguayos y los chilenos. Nosotros estábamos pagando recién el 45% de lo que cuesta. Pero si no hacíamos esto, mirá que yo lo pensé y lo pensé y le busqué las vueltas, pero no había otra manera. Porque si no bajaba el nivel de consumo y no empezamos a pagar lo que vale. Igual hay apagones. No, bajó muchísimo. Un 45% estos tres meses. Yo veo televisión, los diarios. Mirta, son números publicados en internet. No cometería muchos errores que cometen, no cometería. Para esta, evidentemente, una relación de mucha confianza, ¿no? Sí. Muy cómodo se la veía ella, hablándola, él incómodo por los temas, pero cómodo en el sentido de que se ve que es una relación que está muy aceitada, ya de muchos años. Sí, de todos modos, se lo veía absolutamente incómodo a él y a Juliana Aguada. Sí, con los temas. Con los temas, absolutamente incómodo y lo más, me parece lo más importante de todo, lo más grave, fue cuando le preguntó a Mirta sobre la jubilación mínima y el presidente evidentemente no tenía el número en la cabeza. Me parece que ese fue uno de los momentos de mayor atención. Eso lo indignó, ¿sabés a quién? A Tommy Reynolds. Esta mañana entró a la reunión de preproducción. Es que es verdad, es verdad. Y bueno, pero tenía razón. No, pero a ver, aparte la pifió por 3.000 pesos, no es que lo pifió, no sé, porque... No, ¿cuánto dijo? Recordá, recordá. A ver, en un momento Mirta le pregunta justamente cuál es la jubilación mínima, porque estaba hablando de los jubilados y de todo lo que había hecho justamente este gobierno por ellos, es lo que decía el presidente Macri. Él dijo, no, es de 9.000 y pico la mínima. 6.000 y pico dijo. No, no. Perdón, 9.000 y pico, tenés razón. De 9.000 y pico dijo Macri, Mirta lo contradice, dice, no, es de 6.000 y pico. Se escucha la voz de afuera de un productor, una productora que desde afuera le dice, es 6.000 y pico. Y el presidente, el rostro se le transformó e intentó cambiar de tema en el acto. Sí, totalmente. Y después más adelante del almuerzo, nuevamente vuelven con ese tema, Mirta dice, es de 6.000 y pico. Así dice y cambia de tema rotulamente. Fue uno de los momentos más incómodos claramente, pero como ustedes decían, hubo varios momentos incómodos. Y la verdad que lo que más quería Macri Aguada es que terminara esa cena lo más antes posible. Y a nivel político, tal vez lo más trascendente es que avaló la política de María Eugenia Vidal en contra de los gremios más duros de los docentes. Muy duro en este sentido, hay que decir que fue Macri. Y al mismo tiempo le tiró el fardo de otro de los temas que está muy en la tapa informativa de estos días, es que le tiró al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad por el no control de los piquetes. Sí, ayer hubo información nueva de Patricia Bullrich sobre cómo van a ser los controles de piquetes de a quién más. Pero de todo esto vamos a estar hablando en un ratito nada más. ¿Qué querés repasar ahora sobre Massa? Ah, porque habló obviamente sobre la oposición, Macri también en la mesa de Mirta. Y entre los opositores a quién mencionó, Tomi, a Sergio Massa. Exacto, sí, bueno, mencionó justamente a Sergio Massa y después hubo una respuesta también, ¿no?, del diputado. Por tuit. Exactamente. Lo hizo en el día de ayer. Vamos a, si quieren ahí, porque, a ver, comparó justamente al presidente Mauricio Macri con la ex presidenta Cristina Frentequist. Claro, pero Macri lo que había hecho sobre Massa es que era poco confiable, que a él le gustaba a la gente confiable. Entonces Massa escribió esto. Debería dejar de hablar del pasado y del futuro y ocuparse del presente. Los argentinos necesitamos resolver nuestros problemas ahora. Tenemos que resolverlos y vivir en paz y unidad, dijo Sergio Massa también ayer, que intentó tomar el escenario político y este fue el más fuerte, ¿no? Claro, usted y Cristina son dos caras de la misma moneda, el que está perdiendo la confianza de los argentinos es usted. Massa que estaba escondido, hacía tiempo que no aparecía, estaba de viaje y demás, y que ahora está intentando volver a encontrar un lugar en la escena. Veremos si lo va a conseguir. Ahora le vamos a preguntar a Pablito Mendelevic, ¿podrá Massa colarse entre Macri y Cristina? Bueno, está por verse, por supuesto. Y no fue el único que tuiteó, ¿no, Tommy, sobre lo que fue la cena del sábado en Olivos? Claro, esto es un poquito por lo menos más colorido, por ahí no metido justamente en el ámbito político, pero nunca se sabe. ¿Por qué? Porque la sobrina de Aguada, ¿se acuerdan? La sobrina que en realidad es K, claro, tuiteó en medio de... Esta es la hija del actor. La hija del actor, exacto. La hija de Alejandra Aguada, que es el rebelde de la familia, pero que consiguió y se da todo lo lujo que tiene porque la madre la curó como una loca. Sí, bueno... La madre de Aguada. Esta es la hija del hijo rebelde. Bueno, con el hijo rebelde hicieron una especie de pacto en su momento, de que por lo menos no saliera a hablar de la familia presidencial o no saliera a hablar de política. Sí, pero ella no lo cumple igual, aparte ella está buscando, acuérdense, su lugar en el Bailando por un Sueño y con esto llamar la atención. Vos reíste. De acá al Bailando por un Sueño, todas las pavadas que se vean en la tele van a ser culpa de esta frase que acaba de usar Tommy. Exacto. Está buscando su lugar en el Bailando por un Sueño. Yo te voy a llamar en mayo, acordate, te voy a mandar un mensaje de texto y te voy a decir esto, que va a estar en el Bailando por un Sueño, acordate. Mirá, vamos a ver la frase justamente de la sobrina que decía esto, en el medio de la cena. Che, todo bien, pero mi viejo es actor antes de que Juliana sea primera dada. Bueno, esto es alguna de las respuestas justamente que le daba la gente cuando, mientras estaba la frase. ¿A ver que la tenemos por acá? Acá está. Esta es la frase justamente que tuiteó ella. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué este no se ofendió tanto? ¿Qué ocurrió eso? No, pero fue la gente de tuiteó. Este fue el primero. Mirá, mis ojos no pueden creer lo que ven. Posta, me angustia mucho, apago la tele ya. ¿Por qué? Esto lo hizo mientras estaba justamente Macri y Aguada cenando con Mirta. Sí. Esto empezó obviamente a generar discordia entre todos los seguidores que ella tiene, que por ahí apoyan al presidente Macri, y ahí empezó como una especie de pelea a través de las redes sociales con distintos seguidores que se ponían justamente a lo que había dicho. Sí. Ella se prende obviamente al juego, ella sabe que esto va a generar polémica, ella sabe que esto va a generar obviamente contenido en los medios, y aprovecha su espacio. Porque recordemos que ella... ¿Pues sabe bailar esta chica para querer ir bailando con esto? Es que, a ver... ¿O va a hacer papelones? No, ella es bailarina, ella dice que es bailarina. Ah, ah. Sí, ella dice que es bailarina, que estudió danza justamente, y igual Tinello claramente no la quiere para que baile, ¿no? La quiere obviamente para... Para que haga lío de este tipo. Exactamente. Y en un año legislativo... Para pincharla. Es importante. Es importante. ¡Gracias!